¡Muy buenas a todos! Aquí Litifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo capítulo de Uncharted, el reino de los ladrones. ¿Dificultad aplastante? Como ya sabéis. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo. Espero que estéis bien, espero que os estéis disfrutando de esta nueva serie, de esta continuación con la saga Uncharted. Y estamos en el capítulo número 3, en Borneo, y tenemos que ir a robarles el tesoro, o intentar robarles el tesoro al que me traicionó. Ya sabéis que en el episodio anterior estamos infiltrados en el museo, Flink me traicionó al final y me pasé en la cárcel, o Drake se pasó en la cárcel 3 meses, en una cárcel turca, y ahora pues, cómo no, clama venganza. Y como siempre, pues está hecho un guarrete, con el pantalón sucio, la camiseta sucia, eso es normal en él. Si no va sucio, no es Drake. Sin embargo, Sully va siempre impecable, con su camiseta, su bigotito, siempre repeinadito para atrás. Es un gentleman, Sully es un gentleman, que no se puede evitar. ¡Miren los pájaros! ¡Fuera, pájaros! Ahí está. También os he dejado el detonador. Ajá, eso es. Muy bien. Colocado el primero, no toques el botón este. Cuando los coloquéis todos, pulsad el detonador y que empiece la fiesta. ¡No saben lo que se les viene encima! ¡Cuidado! Lazarevic tiene a sus hombres alrededor del perímetro. ¡Cuidado con las patrullas! Se nota la diferencia de lanzarte uno al dos, ¿eh? Estoy sudando como una puta en una iglesia. ¿Llevaste a una puta a la iglesia? ¿Por qué no? ¡Eso es mítico! Estoy sudando como una puta en una iglesia. Aquí están ya los soldados. Cuidado. Adelante. No dejes que os vean. Acabemos con esos tipos. En silencio. En silencio. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Acá. ¿Balas? Odio este sitio. Llevo un mes con los pies mojados. Te lo juro. Procura que Lazarevic no te oiga quejarte así. ¿Cuántos hay? Hay uno ahí arriba. Y dos aquí. Así podemos matarlos en silencio. Pero si no. Me leeré a tiros con ellos. A ver si viene alguno para acá. Mira el bicho. Mira el bicho como volaba. Delante de la pantalla. Ya. Uy. Ha tirado una lámpara. ¿Sabes lo que os digo? Que veía por él. A muerte. Ya me han pillado. Ya me han matado. La primera muerte de la serie. La primera de muchas. Joder, tío. ¿Dónde estáis? Yo creo que aquí hay uno. Queda uno por aquí, ¿no? Ahí hay uno tirando granadas. Está. En plena cabeza. Parece que podemos agarrarnos y cruzar. Igual tú puedes. Muy bien. Aguanta, abuelito. Veré si hay otro camino. ¿Munición o algo? No. ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Por más que aquí quitaron ya lo de... El Sig Sassis. Porque era un poquito... Mierda. Y las bombas también la han cambiado, ¿no? La forma de lanzar bombas. ¡Atención! ¡Perfecto! ¡Gracias, tío! ¡Por aquí! Ya deberías estar llegando a la excavación número uno. Ya deberían haber vuelto. ¡Mierda! ¡Nos han visto! ¡S 정 Ya deberían haber vuelto. Mira este Buena hombre Hasta que no coja otra vez la mecánica De este juego Después al final en el 1 no me mataron tanto Había episodios que si me mataban más Pero después al final no me porté tan mal Este es complicado también Venga sube El campamento ¿Estás listo? Hagámoslo Vamos a ir a... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que esta viene por aquí Vamos a ir a por este Vamos a intentar matar a este sigilosamente O bueno, con un tiro ya Nada, sigilo Estamos en los primeros capítulos, coño Ya habrá tiempo para el sigilo Ya está No hay más soldados aquí Cuidado, eh Joder, como se notan los disparos, eh Me voy Se nota en este juego la dificultad aplastante Que es mucho más difícil, eh Manos arriba Lo se debería de reventar ¿Por qué no revienta? Me voy, me voy ¡Mierda! ¡Hombre, reventad! Sí, allá vamos Mierda Fallo más que una escopeta de feria, eh ¿Quebra algo? No No Vamos a coger la Wes O el revólver ¿Que viene uno ya con escopeta? Bueno, hay dos Uy, uy, uy Menos mal que el de la escopeta no ha venido por mí, eh Cuidado Muere, hombre Muere Quedan dos balas Y queda este Que las armas largas tienen zoom Con lo cual ¡Uh! ¡Quítate, quítate! Que queda uno ahí Pero no lo he visto yo antes Y aquí no puedo darle Ah, por eso no lo he visto Porque el árbol me ha tapado la visión ¿La has matado, Zully? No Ahora sí ¿Me llevo la Moss? Me la voy a llevar ¿Que coño? Nos quedan por armar tres de los explosivos Por aquí tiene que haber munición de la escopeta Ahí Y vamos a armar los explosivos que quedan Aquí hay uno Ahora solo quedan dos Aquí hay otro Vale Uno más y nos largamos Uh, aquí hay una escalera ¿Qué hay aquí arriba? No hay nada A lo mejor había un tesoro Que ya me lo he cogido Vale Están todos Vamos a No llegamos Ven aquí Y te impulsaré Vale Venga, macizo Sube Macizo Oye, Nate Ya empezamos aquí con la destrucción Tuvo que haber un maremoto para que estos barcos acabaran tierra adentro Al suelo La bomba vuelve a fallar Este puto trasto siempre se estropea Vamos a arreglarlo para alargarnos de aquí Mira que no estén armados No son tantos ¿A qué esperamos? Podemos con ellos No lo sé, Zully Quizá Ya me he quedado sin armas Mierda Ven aquí Mierda Tenemos que darle al triángulo en el momento oportuno Ven, ven Ahora sí Me vendría bien algo de ayuda Eh, lo estamos haciendo bien Aquí tienes otro Zully Y la dificultad aplastante no hay No hay indicaciones De cuando hay que darle al triángulo ¿Qué te apuestas que si seguimos esto llegamos al campamento? Hay que seguir la manguera Como en Montreal ¿Eh? No lo vas a olvidar nunca ¿Verdad? ¿Qué pasaría en Montreal? Uh, capítulo 4 La excavación Vamos a dejar el vídeo por aquí Ya sabéis Un episodio por vídeo Porque ahora viene una zona bastante chunga Y se me hace Larga Aparte quiero ir un episodio por vídeo Como llevamos un Un cuarto de hora 16 minutos Yo creo que está bien Si fuera ha sido 10 11 minutos Ya me lo fuera pensado Y fuera subido a lo mejor otro capítulo Pero no Así está bien Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Eh Espero que sí Espero que os esté gustando la serie Vamos Seguramente os gustará Como el 1 O más Este Os va a gustar más que el 1 Os lo aseguro Si ya lo habéis jugado Pues Podéis compartirlo conmigo Ver mis impresiones Ver mis comentarios O ver las tonterías que digo Porque la mayoría de las cosas que digo son tonterías O no Yo que sé Soy así Y si no lo habéis jugado Pues Os lo vais a pasar Y os vais a disfrutar mucho Con este juego Muchas gracias Si habéis llegado al final del vídeo Os agradecería mucho Que le diérais un like Que le diérais un comentario Si queréis Que os suscribierais a mi canal Que me siguierais en las redes sociales Todo lo que queráis podéis hacer Yo me despido aquí Espero que tengáis un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo